hoy es miércoles 17 o 18 de noviembre de 2015 vamos a ver vamos a caminar como es la plaza de armas de Bagua Grande en el anterior vídeo fue Bagua Chica ahora Bagua Grande déjenme decirles que hace un calor en Fernanda miren como como yo estoy estoy que me pelo de calor todo se ha dado por los vídeos esta es la Municipalidad Provincial de Bavarana como ven hace un calor de miércoles debería haber una iglesia acá pero no veo ninguna iglesia aquí hay un colegio grande pero por un lado está bien pero bueno esta que acá el calor es insoportable como se ve así se ve la canapa de google lo puedo yo ansiasco y ahora vamos a terminar por la sombrita mejor porque hace un bendito calor esta es la Municipalidad Provincial de Uctubamba Bagua Grande Uctubamba aquí falta ir para allá le falta mis fotos respectivas y a seguir el viaje en otro a otra ciudad de aquí me voy a Chachapoyes y vamos a ver un saludo Una vez que llegue al norte ya cambio de look. Ah si dije que me voy a dejar la barba otra vez. No me importa nada. Supuestamente aca he venido y aca empiezo todo. Allí habíamos 360 grados pero ahora falta la parte del monumento. Y esto es por aca. Te dijeron. Ahí esta tiana. Todo se puede, todo se puede. Que tal. Que les parece. Que les parece. Que les parece. Que se ve por aca. Que se ve. Que se ve. La verdad es que es la primera vez que veo uno que no esta en el medio de toda su plaza. Y bueno. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto. Ya saben. Viajen mucho. Y disfruten. Ya saben. Gracias.